¿Tenéis cara de cansados, no? Cansados de que todo lo que decimos sea verdad. Cansados de vuestros horarios a contrarreloj, que más bien parecen contra la vida. De que no podáis combinar proyectos que incluyan hidraviones, hijos o dos comidas al día. Cansados de que vuestras ilusiones hayan cumplido bodas de plata dentro de un cajón con el engaño. Cansados de ser pasado y no tener nada claro para siempre dejar paso a una incertidumbre disfrazada de Carpe Diem, oh, qué guay que soy porque no lo planes y vivo el momento. Pero míralos a todos, comprándose pólizas de vida. Cansados de ser esclavos sin saber lo de vuestro propio otoño, proclamando corticoles y bordes manías que tenéis la cobardía de llamar depresión post-vacacional. Cansados de volver de un verano, que no sé si lo habíais notado, pero de verano solo tiene el nombre. Cansados de volver y descubrir que hay que estrenar zapatos. Que los zapatos le vienen pequeños al niño que eras. O peor, descubrir que le vienen grandes. O peor, o descubrir que el niño no quiere zapatos, quiere tacones. O peor, peor sería ver a los niños descalzos y que no fuera por la playa. Peor sería ver a los niños descalzos y que fuera por una playa de lesbos. Peor sería ver zapatos sin dueño. Peor sería ver pies sin dueño. Peor es que tú caminas y otros se arrastran. Peor es que te crees que caminas y solo te arrastras a ras de sueño. Cansados, cansados, cansados y nunca cansadas. Porque quien lleva una fruta en su vientre nueve meses no tiene derecho a cansancio. Quien vive de rodillas, de escalera en escalera, con trapos y jabón en la mano no tiene derecho a cansancio. Quien prepara festines diarios para desagradecidos clanes de siete hijos y un mueble marido no tiene derecho a cansancio. ¿Acaso merece descanso la que repleta de reglas, dudas, consejos y la mejor educación sigue pensando que no lo hace bien? No merece descanso la que es vendida en China, ni la que es violada en México, ni la que es sometida a la acción en Kenia. Y no mereces descanso tú, que alguna vez te habrán dicho que eres la polla y ahora has sonreído y has sentido, pero no tienes. Y no mereces descanso tú, que a lo mejor hoy, cuando vuelvas a casa sola, algún desconocido te dará su opinión sobre tu cuerpo sin que tú se lo hayas pedido. Y cuando alguien por fin descansa, descansa, descansa en paz, Rosario, al matado a una mujer al lado de tu casa y tú ahí, cansado. ¡Gracias! ¡Gracias!